El ausentismo continúa siendo uno de los factores que más afecta a Riteve. Esto por cuanto casi 112 mil vehículos no fueron presentados en el primer cuatrimestre a la revisión. Dentro de las causas de rechazo más comunes se encuentra el tema de llantas, emisión de gases y desequilibrio de frenado, mientras que también destacaron las faltas leves. Una de las razones que nosotros vemos por la cual las emisiones siguen estando en este top 3 de rechazo tiene que ver con que muchísimos propietarios de vehículos preparan el vehículo únicamente para pasar la prueba y no pensando en un mantenimiento constante durante el año. Esto hace que cuando vuelve a tocar Riteve pues otra vez tienen el mismo problema porque realmente no lo han solventado. La convocatoria para los primeros cuatro meses fueron los particulares con placas terminadas del 1 al 4 y los vehículos de transporte de sustancias peligrosas del 6 al 9. Nosotros pensamos pues de un desacato absoluto de la ley en el sentido de que ha coincidido la problemática a nivel país en que hay un faltante de oficiales de tránsito, en que ha sido más difícil controlar todas las carreteras del país. Esto ha coincidido justamente con que empezó a incrementarse también el ausentismo en Riteve. Entonces creemos que por ahí sí uno de los factores puede ser pues en razón de que el costarricense cuando no se ve presionado pues baja un poco la guardia en este sentido. Sobre quienes sí se presentaron el porcentaje de aprobación fue de 55% y destacó el sector turismo en las tasas más altas de aceptación.